En este caso con el doctor Eduardo Silvestre, divulgador científico del grupo MediHome, para hablar un poco sobre, bueno, lo que es el tema coronavirus y lo que sería justamente la tarea que se viene realizando de la internación domiciliaria, ¿no? Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos. Bueno, a ver, un poco como divulgador de MediHome, contanos sobre la importancia que tiene externar a pacientes en época de coronavirus, ¿no? ¿No tenerlos en casa? Bueno, tarea que MediHome realiza con, bueno, tanto ahínco. Bueno, es fundamental siempre que el enfermo pueda estar en su casa más que hospitalizado, por supuesto que si hay necesidad de una terapia en un paciente que se encuentre inestable, no hay otra que internarlo, pero siempre es preferible que el enfermo esté en su casa si se reúnen las condiciones necesarias para darle la prestación que necesita. Nosotros en MediHome lo venimos haciendo desde hace 10 años ya, pero bueno, esta situación del coronavirus pone en juego muchas otras cosas y una de ellas es, bueno, la capacidad del sistema hospitalario mundial, ¿no? No solo de la Argentina, dentro de todo la Argentina tiene un número de camas por habitante bastante buena, pero aún así es insuficiente, ¿no? Entonces, ante situaciones como estas que van a generar un número importante de internaciones, es fundamental. Primero, sacar a todo paciente no portador de coronavirus que pueda ser atendido en la casa. Y segundo, diseñar una estrategia adecuada para aquellos pacientes que requieran asistencia médica, pero que estén estables, que puedan ser atendidos adecuadamente en su casa. Ahora, para eso hay que prepararnos, porque también tenemos experiencia, o sea, desde MediHome tenemos clara experiencia en el seguimiento de pacientes crónicos, de pacientes agudos, pero específicamente para lo que tiene que ver con pacientes con coronavirus hay que diseñar una estrategia adecuada para proteger, digamos, al paciente, a la familia y a todo el personal de salud. Y en eso estamos trabajando intensamente, capacitando al personal, reclutando más gente, médicos, enfermeras, quinesiólogos, todo lo que sea necesario, ¿no? Justamente este tema de atender los pacientes con coronavirus en su propio domicilio, ¿esto se está dando en otros países? Sí, absolutamente. A ver, en los países del primer mundo, la asistencia domiciliaria ya tiene, digo, más de 30 años de ejercicio continuo. Y en este caso concretamente en Italia, en España, en Alemania, en el Reino Unido, claramente los pacientes con coronavirus, una vez que se hace el diagnóstico y el paciente está estable, o sea, no necesita un apoyo de ventilación mecánica, por ejemplo, el paciente va a su domicilio y en el domicilio se le, digo, va, se arma un equipo de terapéuticos, no solo médicos, médicos, mediciólogos, lo que necesite y se lleva a la casa del paciente. Justamente con la disponibilidad de recursos físicos que existe en la actualidad es posible monitorear un montón de parámetros desde una central sin necesidad de que el personal de salud tenga que estar necesariamente al lado del paciente, ¿no? Y esto evidentemente hay que interpretarlo como un ejemplo más del grado de eficiencia que se ha logrado en materia de internación domiciliaria, ¿no? Bueno, absolutamente. A ver, el avance de la tecnología ha facilitado muchísimas cosas que tienen que ver con el monitoreo de determinados parámetros fisiológicos a distancia. Yo creo que eso fue importantísimo. Pero si ustedes me permiten, yo creo que es más importante todavía que el recurso físico, el recurso humano, o sea, la posibilidad de armar realmente verdaderos equipos de trabajo, ¿no? Porque inicialmente la internación domiciliaria era un médico que iba cada tanto, una enfermera, digamos, y cada cual trabajaba en forma independiente. Y la verdad es que lo que nosotros siempre pretendimos desde Medijón fue formar verdaderos equipos de trabajo, donde haya una historia clínica única, donde un paciente independiente de la enfermedad que tenga, tenga su médico de cabecera que comande el equipo de trabajo, que determine cómo va a ser el abordaje por las distintas especialidades, cuando necesite un endocrinólogo, cuando necesite un quinesiólogo, y que todo se resuma, digamos, en una forma de funcionar. No que sean prestaciones separadas, que, por supuesto, el resultado es absolutamente diferente, ¿no? Contemplar todos los aspectos del paciente, incluidos, por supuesto, el aspecto psicológico, ¿no?, que es fundamental. Correcto. Eduardo, te agradecemos mucho. Bueno, contanos si queda algo para decir, obviamente sería mucho, pero para redondear esta interesante nota que hace referencia a los cuidados de los pacientes en la propia casa. La verdad que el trabajo que hacen ustedes es maravilloso en este sentido. No, bueno, esto, reforzar este aspecto, tener en cuenta que esto recién empieza, y la cantidad de pacientes que va a haber por coronavirus va a ser mucho más importante y que se van a agregar aquellas patologías, influenza, neumonías de otro tipo que tienen, que son de determinada época del año, con lo cual es importantísimo que el sistema de salud, o sea, las camas tradicionales, hospitalarias clásicas, estén disponibles para que el paciente emergente, digamos, pueda utilizarla y no pase lo que está pasando en otros lugares. Entonces, ahí la internación domiciliaria viene a jugar un rol fundamental. Y la mortalidad de esta pandemia, de este coronavirus, tiene que ver también con la eficiencia del sistema sanitario, ¿no? A mayor eficiencia del sistema sanitario, claramente disminuye la mortalidad y eso está absolutamente probado. Así que nada, desde Medejón contribuir justamente a esto, aportar nuestro granito de arena y hacer desde nuestro lugar lo que podamos para llevar adelante esta situación de la mejor manera posible, ¿no? Eduardo, muchas gracias por este contacto con la radio del Canal del ECO, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes y cuando necesiten, siempre dispuesto. Los vamos a estar molestando, muy amable. Eduardo, gracias. Eduardo Silvestre, es divulgador científico del grupo Medihome, charlando con nosotros vía Skype, como estamos haciendo la mayoría de las notas, Skype o teléfono, ante esta situación, bueno, obviamente estamos cuidando de que no haya gente externa aquí en el ECO Multimedios. Y acá, bueno, el personal reducido. Exactamente, a distancia, con el colegio, por supuesto, presente siempre y a cada momento estamos utilizándolo. Totalmente. Bueno, mensajes, Rodolfo. Nueve de la mañana, veinte minutos, por aquí nos dicen, les podrían pasar a mi sobrino Tata Baraco, un feliz cumple de parte del tío Oscar y de Sole, también Florencia y Valentina. Desde aquí, entonces, el saludo para el Tata Baraco en el día de su cumpleaños. Aquí, bueno, llegan más mensajes. En este caso dice, bueno, algún otro mensaje, buen día. Mucho por el tema vacunación, ¿eh? ¿Me pasarías alguna de las farmacias que van a vacunar por PAMI? Están prácticamente todas las farmacias de la ciudad de Tandil. La que te decíamos recién, Marzoca, por ejemplo, o de la red de farmacia Marzoca, pero están todas las del colegio de farmacéuticos. Gracias, Andrea, por el saludo y por, bueno, hacer referencia a la cuestión periodística. Alguien que pedía repetir los días de vacunación, lo habíamos hecho. Ah, quedó en el Facebook del ECO TV, ahí quedó todo el listado de las fechas y los lugares, o mejor dicho, las fechas de vacunación según la terminación del documento de cada uno. Si no, quédense escuchando que en un ratito lo vamos a repetir. Si no es en Tandil despierta, en cosas que pasan. Ahora, pistacho, cremas heladas, informa a sus clientes que continúan trabajando mediante delivery.